Está embarazada, la señora para mí es la señora, mi sobrina, Morena Real. Y me animo a decirlo porque en las últimas horas confirmé que también está notificada su familia, razón por la cual es algo consistente, es algo que es moneda corriente adentro de su realidad y dentro de esa realidad que yo quiero que sea llena de felicidad, a mí me pone contento. ¿Quién es el padre, Luis? Porque mucho no se supo de su vida, Morota. No sé ni me interesa. No, pero tienes una pareja nueva. No sé ni me interesa, ¿sabés por qué? Porque lo tengo que bendecir igual, porque forma parte de su realidad. Esta es la información que circuló, digamos, se hablaba de que Morena Real estaba embarazada, pero que estaba en pareja con un chico, un boxeador. ¿Cómo, Diego? Matías Holgas, boxeador cordobés, 20 años, una relación que tiene algunos meses, está muy bien, lógicamente conviviendo para estar juntos en este proyecto, los dos muy entusiasmados. Bueno, es una gran noticia, es una muy buena noticia. La verdad que a mí me sorprendió porque esto, creo que hace poco, más de un mes, ella me llamó por teléfono, me dijo, tío, estoy embarazada, por ahora no lo voy a decir, porque quiero estar segura, quiero ver cómo se va desarrollando. Pero, bueno, hablamos de eso, hablamos de Francesco, ¿no?, que ahora cumplió un aniversario de bautismo, hoy. Hablamos de cómo está sorteando, digamos, las dificultades que va teniendo en la vida, en la manera de encontrar una vivienda como corresponde. ¿Y cómo está con eso, Ventura? Porque eso es algo que la preocupa muchísimo a Morena hace rato. Da igual, ahora está en Buenos Aires, está yendo para Córdoba en las próximas horas. ¿La viste? ¿Te encontraste con ella? ¿Hablaste? Mira, no nos compusimos para encontrarnos, pero el sábado pasado yo terminé Secretos Verdaderos y terminé tarde y los compañeros de producción nos fuimos a cenar acá a Don Benito, a Caserte, una parrilla, y me senté en la mesa, estábamos compartiendo, digamos, el churrasco y el asado, y me dicen, en la mesa de atrás está Morena. Miró, y miro, y la veo a Morena con una amiga, que estaban... Entonces me hace una seña como de saludo, me paré, fui hasta el lugar, y ahí en el lugar me confirmó que estaba embarazada. ¿Se sabe ya el sexo del bebé o es muy pronto? Mirá, yo en este tipo de casos no pregunto mucho. Prefiero que me diga... A ver, no pregunté, sino que recibí la información, la recibí con alegría, me dijo que en esas horas le había comunicado a su familia, que estaba embarazada, y ya no me interesó si lo había dicho o no dicho. Después me doy cuenta, a partir de los llamados telefónicos de producciones, de colegas, de periodistas, preguntándome, preguntándome, dije, bueno, evidentemente no soy el único que lo sabe. ¿Cómo la notaste? ¿Cómo la notaste a ella? Bárbara, feliz. La verdad, feliz, la vi bien. Porque aquí tienen algo que te ponen en eje, de alguna manera, ¿no? Sí. Te dan un sentido. Morena tiene otra energía, ella siempre es un tractor, ¿eh? Cambio y adelante, cambio y adelante. ¿Cuál es su situación hoy? ¿Dónde está viviendo? Porque, bueno, esto es importante. Francesco estaba en Córdoba, según lo que pude entender, y ella estaba viajando en estas horas para allá. ¿Y está en mejor relación con el papá de Francesco? No lo sé. El plan es ir a Córdoba. Se iba a Córdoba. Ah, claro, pero el papá de su nene también es de Córdoba. O sea, serían... Bueno, el papá creo que está establecido ahí. Y el papá de Francesco es de Córdoba, o sea, que quizá decide establecerse allá. Pero en algún momento había dicho que quería volver a vivir a Buenos Aires. Sí, también. ¿Lo recuerdan? Por un tema de escolaridad. De Francesco ya empieza con el tema del colegio. Bien. Y, pero, ¿tiene casa? Esto era mi pregunta puntual. O sea, porque ella en algún momento estaba con esto, que estaba viviendo de prestado. Y la verdad que la llegada de un bebé necesitamos saber que tiene un hogar y formar. A ver, recordemos que los bebés vienen con un pan debajo del brazo. Claro, bueno, ojalá que sí. A mí me encanta. Yo, la verdad, lo tomo con alegría, vuelvo a repetir, le deseo la mayor de las felicidades. Y yo, puntualmente, me siento cercano, no solo a Morena, sino también a sus hijos. ¿Vas a ser el padrino? ¡Epa! Lo único que pido a Morena es que busque gente joven. Y voy a decir, porque ya tengo siete ahijados, siete. No puedo seguir sumando. Si no, cada cumpleaños tengo que estar. Yo soy pobre. De Francesco no sos el padrino. No, no, no. De Morena sí. ¿Si la podemos llamar a Morena? No, de Morena no. Ah, de Rocío sos el padrino. Sí, llamen a Morena. ¿Podemos intentar un llamadito con Morena, ya que dimos la noticia? Vamos a estar contenta. Ahora vamos a ver si... Sí, para celebrar. Perdóname que te interrumpí, Ventura. ¿Estabas diciendo? No, eso. Estoy diciendo que mi relación con los chicos generalmente es buena. No tengo por qué tener mala relación. No se olviden que yo hice teatro infantil. Claro, el obro. Entonces ahí descubrí un mundo, una dimensión que yo desconocía, que era justamente la conexión con... ¿Querés, entonces? ¿Querés? ¿Querés? No, pero por supuesto. Perdón, yo voy a decir una cosa. O sea, en el balneario Los Titanes del Uruguay, donde me pensé de ir y donde se ve una vez una meari que funcionaba a piolín, era como las lanchas, ¿viste? Para que arreglase. Y salía y yo llenaba ese meari de pibes, entre los cuales estaban mis dos hijos mayores, los llenaba de pibes y salíamos a dar vueltas por el balneario que muchas veces se quedaba el coche, se bajaban los pibes y empujaban. Debo haber cargado en alguna oportunidad unos 20 pibes que el coche pegaba con los paragolpes ahí. Bueno, ese es el espíritu de Los Ventura en lo que es su relación con su familia y con sus pequeños, ¿no? Sí, totalmente.